¿Quién encuentro aquí en Chapeyada? ¡Loli! ¿Qué es eso, Loli? ¿Corazón y qué? Óyeme. Diga. Esto es una muñecita bacana. Viene un primo mío lejano, de español. Ajá. Y viene con todo lo que acaba en el pasado. Corazón por ese, eh. Quédate tranquila, que yo voy a ver si te viene a casa, que yo voy a venir a ver el buen montaje. Está bien. Espérame ahí, que le voy a decirle, oye. Te pongo a la tipa, tú sabes, la tipa es un homo, ya tú sabes que la gente te enamora, eh. Que la tipa es una bacana y una psicópa. Claro, adelante. Ya tú sabes, manita, está aquí. ¿Estás bien? ¿Nos vemos ahora? Corazón este, eh. Mamá mía, qué cabrón. ¡Ey, papi, prenda! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás ahí? Los españoles para allá. Está bien, está bien, está bien. He hecho calor aquí en este país. Sí. Tengo comida allí de una, de una jevita, ¿verdad? Sí. Nada, ya. Te tengo una, que esa es seria, 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 seria. Pues presentamela. Si tú te... Oye, no, 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 no. La chapaquita bonita. Vamos. Pero oye lo que hay. Tienes que estar llevándolo para allá, para ese país, oye, para que le hagan el exactísimo, muchacho. Mira que está bien. Venga, que yo le voy a enseñar a usted un saco, usted ha dormido bien. Ok, ok. ¿Pero usted tiene que ir a esa camina que es a 200 pesos? Claro, claro. Ay, ese es el viejo que me trae peones. Ay, coméntame si hay un palo con tu chimpeta. ¿Qué es? ¿Qué es? Ese es un papi frente, el italiano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Dame un minuto. Tú vas acá. Dame los 200 pesos, ¿puedes? Yo voy allí ahora. Espera. Yo hablo con ella. Yo te voy a dar el ocho, yo te voy a dar 500 pesos. ¿En serio? Sí, 500 pesos te voy a dar. Primero yo voy a hablar con ella. Ok, pues ya lo que sabe. ¿Y qué de tu vida? ¿Todo bien, y usted? Estamos bien. Qué bueno. Es un delito mamacita. Bien, estoy para ti. Tengo unos problemitos. ¿Y de qué son los problemas que tú tienes? Mi celular que está dañado. Varios problemitos. ¿Pero no te apures? Que yo... Vamos a una vuelta, tienes que me arreglar ese lugar. ¿De verdad? Sí. ¿Tú que nos vamos? Déjame llamar. ¿Tú sabes? Oye. Veme a buscarme aquí en la José Reyes. A donde yo siempre estoy parado. Ten en tu lado si tú le dices a ella que ese carro no es mío. Dile que es mío. Que tú el chofer y tú trabajas conmigo. Sí, sí, sí. Pues ya tú sabes qué pero. Cuéntame conmigo. Bueno, mamá. Ya yo compadre a ahora. La llevame a esta nena. Y a darle lo de ella tranquilito. Déjame ir. A mi prenda, ¿cuándo vas para allá? Ven para acá, ven porque el choque viene a buscar la fila. Está bien. Así que están ahí, ¿sá que tú eres? Estás que tranquila. Bien, mi amor. ¿Cuándo vas para acá y te vas a encontrar la fila? No, así que te vayas. Más, ¿cuándo vas para acá? ¿Tú tienes un cuarto? Sí, pero yo tengo cuatro. Sí, pero voy a ver el día. Sí. No, no, no. ¿Cuándo vas para allá? la última lata déjame para pronto lleven allí de pronto tranquilo, mira para donde va oh bro, mi cuarto entonces que me lo pagas? es el Radell este carro es mio? negativo a la base, digale que no este carro es mio como que no sabe? yo lo tengo esta bien, algo es algo y tenga cuidado la próxima vez con quien usted se mete me involucro, me involucro que le pase buena mira a esta gente está involucrado loco este carro es esta conmigo cuando fue que cogió el loco después tiene que ir en mi cuarto mira a donde viene y se me va a dar los míos ahora ella fue olí el diablo yo tuve que quedar quinientos de los blancos como así que? esta loco, esta loco limpia me fui a su cutacita tu saliste a comer? si me dejo un no, no te dejo nada no te dejo nada ya que yo lo vea aquí yo se lo creo nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con moisés no te fallaré ni te abandonaré no te dejo no te dejo no te dejo no te dejo